Señor diputado Robledo Cordillo, le agradezco mucho sus preguntas porque además toca temas vitales. En primer lugar, ¿qué hay de la formación docente? Durante muchos años se ha venido discutiendo si deben desaparecer o no las escuelas normales. La alternativa que el presidente Peña y su gobierno ha tomado es fortalecerlas, hacerlas cada día mejores, vigorizarlas, hacer que de ellas sigan saliendo más y mejores maestros como lo han hecho desde hace muchísimo tiempo. Usted sabe que hay dos programas de apoyo a la educación normal, que son el PROGEN y el PROFEN, el programa de gestión de educación normal y el programa de fortalecimiento de la educación normal. Pero ahora estos programas, además de fortalecerse presupuestariamente, tienen que entrar en el gran debate que tenemos que iniciar ya para el fortalecimiento de las escuelas normales. Entonces, no hay duda, las escuelas normales seguirán siendo formadoras de docentes, lo serán con calidad y equidad, es decir, con los elementos de pertinencia, eficacia, eficiencia y de inclusión global de todos los demandantes de este tipo de educación. Y lo serán para proveer al sistema educativo nacional de mejores maestros. En relación al diálogo con grupos de maestros que han estado manifestando su inconformidad con la reforma, este diálogo se ha dado, no a través de la Secretaría de Educación, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Somos un órgano de legalidad y hay un tribunal de conciliación y arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado que me hizo llegar un documento para señalarme textualmente que yo tengo un solo interlocutor, la dirigencia nacional del CENTE. Pero el diálogo se ha dado a través de la Secretaría de Gobernación y antes de la aprobación de las leyes, se dio en las comisiones. Estas celebraron una serie de audiencias en relación a dicho diálogo. Y por último, la incertidumbre. Comenzamos con una gran incertidumbre en los maestros, pero esta ha ido cada día desapareciendo en la medida en que hemos explicado que no se tocan los derechos constitucionales adquiridos. Gracias.